La fiesta del Orgullo Gay 2013 cambió este año el recorrido y aprovechó su paso por el Ministerio de Sanidad para protestar por los recortes. Un matrimonio gay dio su percepción de cómo se vive la homosexualidad en España. Los derechos del matrimonio sí que los he aprovechado, ¿no? Mi pareja. Hombre, viendo, comparando con otros países, desde luego, en este país se va mucho mejor todo el tema de la homosexualidad, creo. En todos los países que hemos estado afuera, pues, este es el mejor país, desde luego, que cabozco yo. De los primeros países en los que nos hemos podido casar y hemos podido ser iguales. Y bueno, España es un país privilegiado en ese sentido, yo creo que estamos contentos. Aunque también hacen alusión a la situación de otros países como Francia en esta materia. Pues a mí me da mucha tristeza, la verdad, porque Francia ha considerado un país, el país de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad. Y bueno, me ha desfraudado, me ha sorprendido muchísimo que sea un país tan retrógrado en ese punto. Y España está avanzado, le hemos dado mil vueltas. Infolibre habló con un italiano que asistía por primera vez al desfile. ¿Sabes? Me parece el país más libre de Europa, de los ejes y del mundo. Todo el desfile, hay alguien que está en el desfile. Y reclaman que la marcha vuelva a Gran Vía. Yo reivindico el antiguo trayecto por Gran Vía hasta España y tenemos que reivindicarlo, ¿no? Tenemos que elegir nosotros dónde tenemos que ir y esa zona es la tradicional del movimiento gay. Esta es alternativa, pero no la nuestra.